El pasado 18 de agosto el presidente de la República se reunió con los alcaldes del Oriente Antioqueño para aclarar algunos temas sobre la apertura del aeropuerto José María Córdoba y del sector turístico. En la reunión que realizó el presidente de la República con los alcaldes del Oriente Antioqueño, además de hablar sobre la reapertura del aeropuerto internacional José María Córdoba, que dará inicio con vuelos nacionales, el alcalde Marcelo Betancur manifestó algunas necesidades que beneficiarían a la comunidad guarneña, que solo ha tenido hasta el día de hoy pérdidas en su economía. Estos fueron algunos de los puntos que se presentaron. La reapertura del sector turístico en el área de embalses, algunos municipios del Oriente que dependen tanto del sector turístico y que hoy han sido golpeados fuertemente por la pandemia, donde se expresa a nivel comercial y a nivel del sustento de todas estas familias que viven del turismo, de que no aguantamos más y que es el momento de hacer unos protocolos de salubridad que permitan paulatinamente abrir este sector que no aguanta más. En segundo lugar, también se expresó la necesidad de llevar a cabo una serie de estímulos en cuestión de créditos con los productores, floricultores, con los silleteros, con todo este sector del área suroccidental del municipio, lo que tiene que ver con San Ignacio, La Palma, el porvenir, etcétera. Y que pensemos en unos descuentos subsidiados por el municipio de Guarni con el gobierno nacional para que ellos puedan acceder a créditos y que puedan salir de las dificultades tan grandes que le ha generado la pandemia a este sector agrícola del municipio y por qué no también mencionar otros sectores agrícolas. Al igual, una vida muy importante que conecta la autopista Medellín Bogotá con el aeropuerto y todo, que tiene que ver con el sector rural agrícola del municipio, entre La Clarita y la vereda de Guapante, donde sabemos que esta es la despensa agrícola del municipio, poniendo un ejemplo también como otras vías en la despensa agrícola del oriente antioqueño, vías terciarias como tiene que ver el municipio de San Vicente, La Unión, El Santuario, Marinilla, Río Negro, La Ceja, en fin. Toda esta despensa agrícola necesita de la ayuda del gobierno nacional. Además, el alcalde se refirió a la necesidad para una posible disminución en el costo del peaje y la revisión del CISBEN para que las personas más vulnerables puedan acceder a los beneficios del gobierno. Quise expresar también la reducción del peaje para que el transporte público, en el caso de nosotros, Sotragur, no se vea tan afectado ya que la ocupación de los vehículos es del 50% y han estado demasiado perjudicados durante esta pandemia. También hablamos del CISBEN, de revisar todo lo que tiene que ver con el sistema de beneficiados para que las personas más necesitadas puedan acceder y los puntajes sean más objetivos frente a todos los subsidios que puedan alcanzar estas personas a través de los puntajes que se obtengan a través de la encuesta revisada por el CISBEN para que se le dé una revisión exhaustiva a esta parte. Hasta el momento no hay una fecha establecida por parte del Gobierno Nacional. Los alcaldes del Oriente Antioqueño están a la espera de las directrices para continuar con el debido proceso que conlleva a la reapertura del aeropuerto.